Pío, mirá, mirá lo que me pasa con la boca Javier, acá Tarpini te lo dice, mirá lo que me pasa con la encargao, esta es la coca, mirá, la coca, mirá la espuma de la coca, Javier, Sergio, la panty para ustedes, miren esto, miren lo que me pasa con la encargao, alcohol, fernet, todo, pastillas me dan todo, después nosotros somos los malos acá, nosotros somos los malos, los pibes, los pibes somos los malos, nos dan pastillas, nos piden plata, todo para pasarme alcohol, para pasarme droga, y nosotros somos los malos, me roban los celulares, yo soy el malo, con esto soy el malo, yo me pasan escabios, para vos, la panty, para todos los encargados, Martini, Díaz, el gordo de hacha, me pasan escabios, y el pernán también, día, día, ese, mirá, 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 esto es coca, eso es forné, con la boda, la panty, con la tenalla arriba, te das cuenta, mirá, te voy a preparar una jarra, para que veas, para que veas, te voy a preparar una jarra, para que después no digan que coso, que nosotros somos los malos, después los tragaron nosotros, después los tragaron los pibes, todo, te voy a preparar una jarrita, para los pibes de honga, para Martín Hernández Díaz, te terminan robando todo después, acá, en la alcaldía del pico, mirá la espuma, a esto, mirá lo que, si me cobran 300 pesos, para pasarme una botella de esto, 300 pesos, para pasarme dos ferneles, una botellita de esto, de la panty, date cuenta a los encargados que tenés, date cuenta, papá, y un poco lo que va a ser, porque el video no lo tenemos nosotros nomás, lo tenés toda la gente afuera, si nos llega a pasar algo a nosotros, ya saben lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir, a dónde tienen que recurrir, de la panty y pico, esto me lo trajeron hoy, de la panty, tu guardia, me lo pasó, 300 pesos me cobró por esto, 300 pesos, y Martínez, el otro día también, me pasó una banda de pastillas y otros ferneles de esto, también tengo un video, este es de Martínez también, este, y lo tengo guardado, ¿sabés cuánto? desde que llegué, y anoche también venía una banda de pastillas Martínez, para que me quedara tranquilo, no sé qué tenés pensado hacer de la panty, fijate la guardia que tenés, vigilará un poco mejor,